hola amigos como están bienvenidos en esta primera máquina habían demasiadas posibilidades por salir pero decidimos hacer un tiro por este mapachito estaba bien acomodado y la garra ya estaba más que lista lo abrazó bien como que se pasmó por un momento lo importante era que no lo suelte y win a la primera ya tenemos un mapachito para la colección cambiamos de máquina y aquí nos encontramos este robot lo estaba estorbando este tucán hicimos un tiro y logramos separarlo de él nos preparamos para el segundo tiro parece que lo abraza bien pero la garra no estaba lista ese se supone que es una máquina de fuerza fija pero no estaba logrando abrazar bien al peluche otro tiro está bien acomodado pero no tiene la suficiente fuerza para sacarlo hacemos otro tiro y se cae de nuevo no vamos a desistir y cambiamos de máquina aquí estaba este conejito no tenía posibilidad de salir pero con un buen tiro podría abrazarlo la pinza aquí no lo abrazo bien y lo suelta cayó un poco acomodado nos preparamos para nuestro segundo tiro hacemos el tiro la pinza topa con la cabeza del dinosaurio eso hace que no la abrace bien como vimos que está topando con la cabeza del dinosaurio lo que tenemos que hacer es ir un poquito más hacia atrás hacemos el tiro aquí la garra giró de una manera diferente parece que la abraza pero como siempre no está presionando bien y lo vuelve a soltar como consejo no se enganchen con un peluche como vimos que ese ya lo soltó dos veces cambiamos de objetivo por este osito está siempre pegado al vidrio lo que necesitamos en este tiro es separarlo hacemos el tiro lo abraza igual no lo presiona bien pero como la abraza de la cabecita pues la zona de premios casi se cae y lo ganamos un osito más a la colección estamos analizando que otro peluche puede salir y decidimos hacer otro tiro por este conejito lo único que necesitamos es que una pinza entre en el brazo para que lo sostenga hacemos el tiro la pinza entró justo como queríamos eso hace que lo abrace bien no lo suelta y por fin pudimos ganar este conejito amigos cambiamos de máquina y aquí estaba este squishmallow que es un puc sandía que ya le habían tirado bastantes personas y no quería salir era nuestro turno ahí hacemos el tiro mal nos fuimos un poquito hacia adelante nos centramos bien la garra e hizo que no lo abrace con este tiro lo dejamos bien lo único que necesitamos hacer es centrar bien la garra y que no tope con otro peluche apuntamos hacemos el tiro libramos los peluches lo abraza bien y logramos ganar este puc sandía luego de sacar ese peluche quedó este caballito a modo hacemos el tiro lo único que hicimos fue moverlo y lo dejamos una mejor posición metemos otros cinco pesos parece que esta garra es de fuerza fija porque en el tiro anterior logró moverlo lo único que tenemos que ver ahorita es que no nos clavemos con algún peluche de alrededor tenemos que intentar que la garra entre alguna extremidad es lo particular de este tipo de peluches porque sus brazos y pies a veces nos ayudan a sacarlo lo abrazó perfecto se dice la zona premios y ganamos un bonito caballito amigos ya ganamos dos peluches en esta máquina y esta vez escuché me lo que es nitro vamos a ver si quiere salir hacemos el tiro parece que la abraza bien pero al subir hace un golpe extraño y ambiente el peluche hacemos otro tiro ahí lo volvimos a hacer más porque nos clavamos con la cabeza de esos hitos y eso hizo que no cerrará bien hacemos otro tiro pero por la forma del peluche no lo abraza correcto otro tiro amigos y lo mismo no va a salir cambiamos de máquina ahora llegamos en la máquina de muñelocos plus vimos que estén jugando por este bonito tigre lo único que hacía con las otras personas es que lo alza y lo tira aquí en el primer tiro pensamos que lo íbamos a ganar pero justo llegando a la zona de premios se cayó pero para nuestra mala suerte cayó dentro de la máquina hacemos otro tiro ahí lo hicimos mal nos clavamos con la cabeza de ese león y ahora llevamos la garra un poquito hacia la derecha para ver si lo abraza del cuerpo ahí lo abraza de la cabeza no lo sostiene bien y al momento de llevarlo se balancea y se cae la garra ya está más que lista lo único que necesitamos es que lo tome de alguna extremidad hacemos el tiro ahí a pesar de que no lo abraza bien se logra sostener entre la pancita y las patas y logramos ganar este hermoso tigre amigos ustedes alguna vez se han ganado un aguacate gigante en la máquina de muñelocos extreme llegamos y nos encontramos con este hermoso aguacate es uno de los peluches que son más difíciles de sacar tiene que colaborar la pinza para sacarlo en este caso en el primer tiro logramos moverlo en el segundo lo aventamos hacia atrás en este tiro entra bien la pinza logra subir pero como no lo abrazamos del centro se cae amigos estamos de vuelta en la máquina de muñelocos extreme y en esta ocasión estaba este monito que pensamos que lo sacaríamos al primer tiro pero la una de las pinzas estaba doblada eso hacía que no abrace bien los peluches y era un verdadero reto sacar uno de estos miren ahí entra bien la garra pero igual no logra abrazarlo correctamente hacemos otro tiro pensamos que aquí sí porque entró en una extremidad pero nada solo lo está girando quería este bonito para regalar así que lo tenía que sacar hacemos otro tiro logramos librar otros peluches pero nada aún no lo puede abrazar correctamente esta estaba una posición perfecta para salir pero ahí la cabeza de ese oso café y el monstruo verde hicieron que no la abrace bien y lo suelta se volvió a complicar hacemos otro tiro pero ahora nos estorba el otro peluche verde a pesar de eso ya con ese tiro lo dejamos perfectamente para que lo puede abrazar la pinza y ya era hora ya le habíamos hecho demasiados intentos y ese changuito tenía que ser nuestro nuestro para la colección y lo pudimos ganar amigos más tarde regresamos a la máquina y nos percatamos que estaba este bonito café e igual lo queríamos para la colección en este tiro pensamos que lo iba a sacar pero de la cabeza es muy difícil que lo lleve a la zona de premios y terminó cayéndose a pesar de eso cuando cayó cayó en una buena posición hacemos el tiro pero en este caso una de las pinzas no logra tomarlo del brazo y sólo lo gira hacemos otro tiro allí una de las pinzas entre la cabeza del oso blanco e igual no se estorba para poder sacar al monito hacemos otro tiro y este hizo que se vaya casi al fondo pero para nuestra suerte lo levanta no lo abraza correctamente y se vuelve a caer cuando una de las pinzas de la garra está doblada hay que batallar y hay que hacer un tiro perfecto para que lo pueda abrazar así como éste miren quién bien lo abraza ya estaba lista la garra y lo llevó directo a la zona de premios pudimos ganar nuestro segundo bonito amigos ya con este bonito terminamos esta cacería amigos muchas gracias por su apoyo gracias a ustedes ya somos más de 10 mil suscriptores muchísimas gracias esos son sólo algunos de los comentarios de esta semana queremos enviarles saludos a cada una de las personas que se tomaron el tiempo para escribirnos en especial para las personas que siempre nos comentan como son haber y osvaldo leones las aventuras de los muñelocos mila gutiérrez patricia blanco entre otros saludos gracias